Esto es el escenario del Auditorio Príncipe Felipe y estamos aquí con el maestro Jace Ogren es la tercera vez que está con nosotros hace un año creo que fue la última vez que estuvo aquí y estamos haciendo un concierto de temporada no sé si es el abono 12 o 13, por ahí andamos ya estamos haciendo una pieza de Stravinsky que van a tocar las maderas estamos aquí sentados en la sección de vientos vamos a tocar unas canciones de Lieberson que canta un barítono Joshua Hopkins fantástico y hacemos la sexta de Stravinsky o sea un programa de los de disfrutar tanto nosotros como el público Maestro, thank you very much indeed for joining us first of all of course quiero preguntarle por las canciones estas tan bonitas que estamos tocando acabamos de ensayar ahora mismo con el barítono y realmente está toda la orquesta emocionada porque es una música preciosa such a beautiful music this Lieberson las escribió desafortunadamente nueve meses antes de morir su esposa era el mezzo-soprano Lorraine Hunt Lieberson y ella murió de cáncer en 2006 y él había sido comisionado para escribir esta pieza para ella en la sinfónica de Boston la sinfónica de Boston le encargó esta obra para su mujer que era Lorraine Lieberson una de las grandes mezzo-sopranos americanas y nos cuenta eso que él murió y su mujer había muerto también en el año 2005-2006 él no podía componerle pidieron que lo hiciera pero realmente que escribiese unas canciones para barítono pero no podía escribir encontró una nueva mujer en su vida y encontró el amor de nuevo y terminó de escribir esta pieza como homenaje a Lorraine pero también como una pieza de amor hacia su nueva mujer es una cosa compleja amorosa pero es para una gran orquesta pero es como la música de chambres muchas veces el cantor está jugando con la violencia a veces con el botón a veces con el horn es una cosa muy intima y simple pieza y creo que estás correcto funciona como la música de chambres y es solo de la calidad personal de la música que es una pieza realmente personal yo le decía que está escrita para gran orquesta pero en realidad muchas veces te das cuenta que está el cantante con los violines otras veces solamente con una trompa solamente con algunos de los vientos y luego es una pieza yo creo por lo que hemos escuchado ahora que el texto que está cantado en español porque son unos poemas de Pablo Neruda el texto está muy ligado con la frase musical de text are very, very with the music I mean every word it's like I sing the word I say the word Peter Lieberson spoke Spanish and he worked with someone who was from Chile the country of Pablo Neruda so the text setting seems to be very, very true to the poetry entonces este Lieberson hablaba español conocía gente de Chile este Pablo Neruda era chileno y entonces realmente el texto está muy imbricado dentro de la música yo creo que es una pieza que les va a gustar bueno y quiero preguntarle claro por lo que él piensa sobre la patética de Tchaikovsky no una de las grandes piezas del repertorio musical maestro would you be the kind to share with us some thoughts about Tchaikovsky's 6th? well Tchaikovsky said that it was without a doubt the greatest piece that he ever wrote Tchaikovsky mismo decía que sin duda fue una de las grandes piezas que él escribió and he actually died nine days after the piece was written y que él murió nueve días después de the first performance yeah so murió nueve días nueve días después de haber estrenado la pieza right yeah did he conduct no he didn't he didn't conduct no but this whole program is about loss and about kind of passing and then so this whole program that we are playing here is it it is the loss of the death of the death of the death of the death yeah and Tchaikovsky said that the piece had a program had a story but that he would never tell anyone what the program is and so I think we have to try to find it for ourselves then he said that the piece had a program but he never told anyone and we have to try to find what the program is and for me the first movement is it starts in despair and anxiety and nervousness and then climax is really with he's crying out it's really very intense despair and then after all of that drama the second movement it's a waltz but it's in 5-4 time and there's something not real about it I think so for me it's like he's not participating in the dance himself he's just looking at it from the form no participa del baile simplemente lo está mirando desde desde atrás and then the third movement I see as being what he hoped his life could have been he hoped it could have been this exciting and this glorious but it also isn't real el tercer movimiento tampoco es del todo real es como él como él quisiera haber vivido su vida con esa esa marcha pero realmente tampoco es real del todo and then of course the fourth movement is fighting against death y el último movimiento es la lucha contra la muerte and of course there isn't a happy ending and por supuesto no hay un final feliz en esta pieza but it's I think his most personal most moving music that he wrote for sure que seguramente para él es la pieza que más que es Cris eso de moving es lo que más te impacta lo que más te atrae yo quería preguntarle sobre una característica de esta pieza en ninguna otra obra musical tú en la parte de los violines se encuentran a veces escritas hasta cuatro F's hasta cuatro P's quiero decir que el rango dinámico de esta pieza es tremendo desde el ruido más ensordecedor hasta el piano más diminuto podemos encontrar cuatro F's a veces en nuestras partes cuatro o cinco P's quiero decir la rango dinámico es enorme ¿es eso real? creo que Tchaikovsky nos pregunta a tomar riesgos así que él quiere ir a todos los extremos porque su música tiene más extremos de expresión creo que que casi cualquier otro compositor dice que más que otra cosa nos llama a tomar riesgos y que los extremos más que ningún otro compositor quiere que sean destacados por eso en los ensayos nos pide a veces unos acentos brutales a veces unos pianísimos que apenas se oyen bueno yo creo que es tiempo ya de que el maestro atienda otras obligaciones con la prensa y nosotros le vamos a desear mucho éxito para estos conciertos le deseamos que siga viniendo con nosotros aunque no no salió elegido nuestro titular esperamos que que venga con frecuencia por aquí porque trabaja muy bien lo pasamos muy bien con él el público disfruta pues está todo maestro thank you very much muchas gracias ah se habla español y todo entonces no hace falta traducirle más thank you very much thank you gracias Chris por estar a los mandos y hasta la próxima semana gracias a todos gracias a todos gracias a todos